Cookin' up with a Uzi, my n***a's a savage, roofless, we got 30's and 100 rounds too My b***a's bad and boozy, cookin' up with a Uzi, my n***a's a savage, roofless, we got 30's and 100 rounds too Se quedan ciegos cuando vean el brillo, billetes azules en los bolsillos Invitan par de amigas pa'l corillo, piden lo que sea que aquí somos míos Pasamos la grope con los cepullos